Hola, bienvenidos a una edición más de Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y aún estoy en la duda de que si los japoneses tienen una visión muy particular del amor, o solamente les gusta recordarnos que la vida puede ser muy fea. Julio Cortazar alguna vez dijo La novela gana o pierde por puntos, pero el cuento siempre lo hace por knockout. Con esto nos quiso decir que en pocos movimientos literarios, un escritor tiene que impresionarnos con un cuento o rendirse al olvido. En una edición anterior ya habíamos platicado un poco de una novela de la autora Hiromika Okami, esta escritora japonesa que se ha hecho acreedora a varios premios literarios en su país. Con abandonarse a la pasión, ella nos va a mostrar el amor de la forma más cruda posible, y en sus diferentes facetas, como el enamoramiento, la decepción y el luto. A modo de resumen, los ocho relatos que componen esta antología son Lluvia Fina La historia de la relación entre un hombre y una mujer que se dan por la casualidad, y que gira en torno a los recuerdos de la mujer de uno de sus parientes que nunca tuvo éxito en el amor. Abandonarse a la pasión Cuento que le da nombre al libro Este nos cuenta la historia de una pareja de fugitivos de la rutina, que al darse cuenta que su amor ya ha bajado su intensidad, tienen que tomar una decisión para saber ahora dónde van a ir. El canto de la tortuga La historia de una pareja que vive bajo violencia psicológica, pero ellos dos se escudan bajo la excusa de que sus ofensas no han pasado al plano físico. Su tortuga mascota soltará horribles gritos cada vez que ellos dos se violenten. Pobrecita El relato que nos habla de una mujer que acepta una relación masoquista con un hombre, ya que ella tiene un gran amor por este y se acepta de todas maneras, con la esperanza de que este le regrese en algún momento ese amor que siente por él, a pesar de que para este ella solamente es un objeto. Pavo Real La historia de una mujer que sufrió una violación durante su juventud, y que cuyos sentimientos de haberlo permitido, le han causado grandes problemas en sus relaciones con los hombres. Cien Años La historia de una mujer que murió hace un siglo por su propia mano, en un intento de suicidio doble, donde su amante sobrevivió a este, y ella quedó condenada a ver cómo este continuaba su vida sin ella. El Insecto de Dios Sin duda este es un material muy importante para poder entender el amor, en todos sus matices, tanto los crueles como los bellos. Si algo le pudiera criticar a Kawakami en estos relatos, es la visión tan heteropatriarcal de ellos, ya que todas sus historias son mujeres que sufren por su pareja que es un hombre. Mi cuento favorito es Pavo Real, ya que cuenta de una forma muy buena, algo tan delicado como es una violación, mostrándonos la psicología de una mujer que ha pasado por algo tan horrible, y que la sociedad solamente se ha encargado de empeorarlo. Hablando de manera objetiva, el cuento mejor logrado es El Insecto de Dios, ya que nos muestra de manera muy efectiva cómo se desarrolla el amor propio, la diferencia entre atracción y amor, y lo complicado que pueden llegar a ser los sentimientos. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo los sellos de las editoriales Acantilado y de Bolsillo, y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la Biblioteca de Nuestros Amigos de la Fundación Japón. Si te ha gustado este video, regálanos una manita arriba, comparte este video, suscríbete y no olvides darle en la campanita para que no te pierdas nada de nuestros contenidos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo al Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y en la cajita de descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Bajo los sellos de las editoriales Acantilado y de Bolsillo.